¡Echo, fuera! ¡Echo, fuera! ¡Echo, fuera! ¡Echo, fuera! ¡Echo, fuera! ¡Echo, fuera! Pero son trabajos de un año y es una pena que personas con licenciatura estén trabajando y dando gracias de auxiliar administrativo y demás. ¡Echo, fuera! 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 ¡Echo! ¡Echo! ¡Echo, fuera! 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 La alcaldesa de Salvatierra y el Ayuntamiento de Salvatierra, el equipo de Gobierno de Salvatierra es un ejemplo de que trabajando, haciendo bien las cosas, estando día a día implicado en su pueblo, en su municipio, sacando recursos de la iniciativa privada y sin necesidad de subirle los impuestos a sus ciudadanos, está haciendo cosas en este municipio que deberían ser, como digo, competencia de la Junta de Extremadura. Sabíamos que el día estaba totalmente condensado en multitud de actividades y que posiblemente las rutas iban a ser las que menos se iban a utilizar. Pero la intención era publicitarla. Son tres. Una interior, porque tenemos mucha historia. Otra, que iría hacia la Encina Terrona, en el término de Zarza de Montanches, que está a tres kilómetros de nosotros. Y una tercera ruta que llamamos la Ruta Mariana, porque está dedicada a recorrer las ermitas dedicadas a la Virgen. Tenemos una serie de cosas que se pueden venir a visitar en fines de semana sin que el turista o el visitante se aburra, porque tenemos muchísimas cosas y la gente se va a ir muy contenta de ver y de visitar Salvatierra. Además de todo eso, sobre todo en la época de invierno, tenemos algo así como paciencia, tranquilidad y un sitio donde se puede descansar en los fines de semana. Música 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 Gracias por ver el video